Estamos en Stuttgart, en la fábrica de Hugo Boss, para el lanzamiento mundial de la nueva GLC de Mercedes, una SUV que no ha sido mostrada aún en ningún lugar y se lo traemos en exclusiva para el auto 2015. En las instalaciones de Hugo Boss se dio a cabo esta gran presentación que juntó a periodistas de todo el mundo para ver en exclusiva el lanzamiento del reemplazo de la SUV mediana de Mercedes, la GLK, que vendió desde el 2008 más de 650.000 unidades. Ahora se sumaría un nuevo capítulo a la exitosa historia de Mercedes. La GLC es el último modelo de Mercedes que encaja en la actual estrategia de diseño y marca. Y comenzaba el evento con la patente del motorvagen de Carl's Benz, y al inicio dio el discurso el Dr. Dieter Siege, el jefe máximo de Mercedes. Y la nueva GLC viene con lo último en tecnología y es la primera SUV de su segmento de presentar una versión híbrida enchufable. Puede recorrer 34 kilómetros totalmente eléctrico. Esta es la GLC 350e. Este modelo es la combinación perfecta entre emoción e inteligencia. Los nuevos motores transmiten performance y eficacia. Son más potentes que sus predecesores, pero consumen 19% menos. Su diseño ligero e inteligente ha logrado bajarle 80 kilos de peso. Esto combinado con la sobresaliente aerodinámica y la completamente rediseñada caja automática de nueve velocidades ayudan mucho a lograr esta gran eficiencia. Y cuando se trata de salir de la carretera, esta GLC, no tiene miedo de ensuciarse. Porque la GLC es un vehículo verdaderamente off-road. Lleva los genes de la clase G. Con el paquete de ingeniería off-road puedes subir la altura del vehículo y cambiar por ejemplo el ángulo de ataque. En seguridad también sobresale trayendo en serie el Collision Prevention Assist Plus, el Crosswind Assist y la Tension Assist, ya incluidos en las clases C, E y S. Y opcional puedes también tener el Distronic Plus. La GLC encuentra la combinación ideal entre diseño elegante, ergonomía perfecta y alta funcionalidad. De serie también la nueva GLC GLC trae la suspensión Agility Control con sistema de amortiguadores variables y 5 programas de manejo. Opcional también puedes pedir la suspensión Air Body Control, suspensión de aire. El idioma del nuevo diseño combina un poco de sensualidad con dinámica deportiva y engloba una nueva interpretación del lujo moderno. Terminaría el evento con el desfile de moda y Petra Nemkova, la supermodelo checa, la imagen de esta nueva GLC presentando junto al jefe de Mercedes, Dieter Sieg. Y esta fue la presentación de la nueva GLC de Mercedes, una SUV que se centra en tres aspectos, el diseño, el ahorro de combustible y la dinámica de conducción. Por eso presenta una nueva subtención de aire que mejora su performance en la pista como fuera ella en el off-road. Y por eso también opcional tenemos un sistema de tracción con diferencial programable para los distintos tipos de terreno. Nos vemos la próxima.